Hola, hola amigos. Muy buenas tardes. Esto es Brava en el 7. Preparate a bailar con el programa de hoy, desde principio a fin. Arrancamos con Rombay. Después veremos el nuevo clip de Katy Perry. También va a estar sonando Nicky Jam, que pronto lo vamos a tener aquí en la provincia de Mendoza y con Brava te vamos a llevar a disfrutar de su show. Sonará también alquilados junto a Maluma en el Bloque Media en Argentina. Recordamos a los calzones y también estarán jóvenes por dioseros. Te adelantamos y sugerimos una peli. Repasamos algunas de las canciones de las 30 mejores y nos despedimos en El Jurásico con Cyndi Lauper. Quedate, porque aquí comienza Brava en el 7. En mayo, la radio con más energía de Mendoza. Preparate para ganar el viaje a Europa con B-Fan Team. Conocé Inglaterra, Francia, Italia y España. Viajá en crucero 5 estrellas por el Mediterráneo. Las mejores atracciones. El mundo de Harry Potter. La Torre Eiffel. Euro Disney. La Torre de Pisa. Venecia. Florencia. El Estadio del Barça. Y las mejores montañas rusas. El Parque Portaventura. No hay dudas que será el viaje de tus sueños. Pero hay más premios. Más premios. Mayo en Brava. Ganá pases para disfrutar de un show muy maníaco. Junto a Nicky Jam. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Vas a bailar hasta el amanecer. Un show único. Mayo en Brava. ¡Brava! Viernes 26 de mayo. Te esperamos en La Barraca Mall. Para vivir la revolución de las radios de Mendoza. Premios, bandas y como cierre. El sorteo de una moto. Cero kilómetro. Revolucionamos mayo. Para que sigas con la energía más positiva de Mendoza. ¡Mucha energía! ¡Brava! Década tras década. ¡Mucha energía! Esperaré a que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas lo que está por mí. Una y otra vez. Daremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Solo te pido que lares se me entera. Que no te quede ningún beso afuera. Yo quiero estar toda la noche en mi vela. Quiere que yo lo trate bien. Quiere que mis besos sean de él. Pero lo que más le provoca es que solo baile para él. Voy a besarte y tocarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Ay, eso voy a hacer una, una y otra vez. Ay, eso voy a hacer una, una y otra vez. Hoy, esperaré a que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí. Una y otra vez. Daremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Yo voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Solo te pido, claro, si me entera. Que no te quede ningún beso afuera. Yo quiero estar toda la noche en vela. Ah, quiere que yo lo trate bien. Quiere que mis besos sean de él. Pero lo que más le provoca es que solo baile para él. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Eso voy a hacer una, una y otra vez. Prova! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te robo un beso de seguro me dirás tu nombre Soy un poco atrevido así que baby no te sombras De que me gusta todo de ti Todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un alito como te muevas Verte bailando así me entretiene Me gusta todo de ti Todo tu cuerpo quiero sentir Es que es un alito como te muevas Verte bailando así me entretiene Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Si no tú me miras me gusta Me gusta, pero no me asusta Me gusta Díselo Maluma En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid No me asusta con solo mirarla para de paso invítala a conocer Paris Nos tomamos un tranco, dos de tequila Si verás como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Me gusta Me gusta Y me gusta Y me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuando amanecemos Me gusta Porque me quemas y yo te quemo Y me gusta No te vamos Un trago, dos de tequila Si vieras como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Me pide sexy soy su vitamina Nos tomamos un trago, dos de tequila Si vieras como mi baby domina Cuando le pongo mi música ella vacila Me pide sexy soy su vitamina Como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta, como tú me miras me gusta, me gusta, pero no me asusta All right, all right, baby, esto es Colombia, Maluma, alquilados, making history, baby Mr. Bex, Ronnie Watts, Mario Sol Más playa, tú quieres más playa, más playa, tú quieres más playa Más playa, tú quieres más playa, más playa, tú quieres más playa y te gustan Alquilados Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Hoy en el bloque Made in Argentina repasamos uno de los éxitos de Los Calzones También conocida esta banda como Los Calzones Rotos, formada en el año 1988 en Lomas de Zamora. ¿Suena en brava en el 7? Yo me quiero morir acá. Y después tendremos lo nuevo de Jóvenes por Dioseros, el tema se llama Latte. ¡Un momento! ¡Los Calzones! ¡Alfantes ya! ¡Los Calzones! ¡Eh! 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 ¡ Por eso canto es K. This guy makes you put weight on. La, 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 la. Yeah! La, 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 la. La, 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 la. late en la noche, late en el día, late en la radio cuando todo se termina late en tu casa, late en la mea, late en la mesa cuando vuelca esa harina pase lo que pase bien, pase lo que cueste bien, pase lo que pase ¡Aquí estamos! ¡Otra vez! ¡Tamina! late en la boca, late en el pecho, no hay otra igual, las demás son todo invento y más que aplausos, preciso abrazos, sigo pensando que los chetos son un asco pase lo que pase y, pase lo que cueste y, pase lo que pase ¡Aquí estamos! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pase lo que pase y, pase lo que cueste y, pase lo que pase, aquí estamos, otra vez, mi amor. En mayo, la radio con más energía de Mendoza, prepárate para ganar el viaje a Europa con B-Fan Team, conoce Inglaterra, Francia, Italia y España, viaja en crucero 5 estrellas por el Mediterráneo, las mejores atracciones, las mejores atracciones, el mundo de Harry Potter, la Torre Eiffel, Euro Disney, la Torre de Pisa, Venecia, Florencia, el Estadio del Barça y las mejores montañas rusas, el Parque PortAventura, no hay dudas que será el viaje de tus sueños, pero hay más premios. Mayo en Brava, gana pases para disfrutar de un show muy maníaco, junto a Nicky Jam, vas a bailar hasta el amanecer, un show único. Mayo en Brava. Viernes 26 de mayo, te esperamos en la Barraca Mall, para vivir la revolución de las radios de Mendoza, premios, bandas y como cierre, el sorteo de una moto, cero kilómetro. Revolucionamos mayo, para que sigas con la energía más positiva de Mendoza. Mucha energía. Brava. Década tras década, mucha energía. Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And then, there was this boy. Jack Sparrow. Follow him in. He took everything from me. And filled me with... Rage. The dead have taken command of the sea. They're searching for a bird, a girl, and a sparrow. I have heard stories of a mighty Spanish captain who's hunted and killed thousands of men. No, 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 no. Pirates. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where is your ship? Your crew? Your pants. Jack. No. I'm so sorry, were you still talking? There's nowhere to hide Find Spiroferme From this moment on, we ought to be allies Considering where your left hand is, I'd say we're more than that Monkey I'm not looking for trouble What a horrible way to live You will pay for what you did to me The men on that ship are looking for Jack So I'm going to swim for it Karina, stop that No, 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 don't stop that This has gone far enough No, it has not I saw her ankles You'd have seen a lot more if you kept your cake hole shut I never came to the business Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 LA 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 obwohl 정이-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là twas-là-là-là 選ió acá la-la-la全os mejores de BRAVA Votá y posicioná este éxito. Votá en las 30 mejores. www.brava.com.ar Esto es Shakira, me enamoré. ¿Qué estabas pensando? Voy pa'l cielo y voy pateando. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Me bailé y me enamoré, nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Brava.com.ar Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo. Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo. Vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Oh, 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 oh. Nos vamos entusiasmando. Todo nos va resultando. Qué bien lo estamos pasando. Oh, 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 oh. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé. Y no me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. Cómo te fijarías en mí. Toda la noche lo pensé. Este es pa' mí o pa' más nadie. 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 Me enamoré. Me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé. Y no me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. Cómo te fijarías en mí. Toda la noche lo pensé. Este es pa' mí o pa' más nadie. Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie. Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie. Eh, 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 pa' más nadie. Las 30 mejores de Brava. ¡Brava! Entra en nuestra web oficial y votá a tu preferida. Votá y hace que tu canción favorita suba en la lista. Wilson, escápate conmigo. Junto a Ozuna quiere ascender en la lista top de Brava. Será la maya que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Baby. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te voy a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora de la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba. Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casa nova. Escápate conmigo, no que no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te voy a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Ven y andamos con los poderes. Ozuna, mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te voy a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señorita, es sencillo, todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso, W, Ozuna. 40 Millions Records. Los legendarios. Fire Químico. Gami Music. Otros niveles musicales. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás, que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma. Mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno. Y en esta lucha te dedicaré. Llega el momento. Bandera, salviento. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Escucho el aliento. Solo silencio. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Como un animal, animal. ¿Cómo vas a vivir? Con miedo a compartir. Un corazón. Una razón. Si hoy voy a triunfar. No voy a olvidar. Que por ti serás. Por tu amistad. En mi bandera llevo el alma. Amarrada por mi calma. Mi calma eres tú. Contigo me desencadeno. Ahora entro en mi terreno. Y en esta lucha te dedicaré. Llega el momento. Bandera, salviento. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Escucho el aliento. Solo silencio. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Como un animal, animal. Como un animal, animal. En mi bandera llevo el alma. Amarrada por mi calma. Mi calma eres tú. Contigo me desencadeno. Ahora entro en mi terreno. Y esta lucha te dedicaré. Llega el momento. Bandera, salviento. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Escucho el aliento. Solo silencio. Hoy lucharé como un animal. Como un animal, animal. Como un animal, animal. Como un animal, animal. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora, vuelven por más. Así que nos vamos. Y en la despedida nos vamos a quedar haciendo un poquito de tiempo con Cyndi Lauper. Artista ícono de los 80. Además empresaria. Conoció su explosión mundial a partir de su participación en el grupo musical Blue Angel. Aquí tenemos a Cyndi Lauper. ¡Suscríbete! 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 Just like you think it should be Did you think I would stand here and lie While a moment was having a fight Oh, I am here waiting for your change of heart It just takes your feet to turn it around Yes, I'm waiting for your change of heart At the edge of my seat It's turning around Days go far Leaving me with a hunger I could fly Back to when we were younger When adventures like cars we would ride And the years like a head still untried While I stand here waiting for your change of heart It just takes your feet to turn it around Yes, I'm waiting for your change of heart At the edge of my seat At the edge of my seat Please turn it around Turn it around Turn it around Round, around Turn it around Round, around Turn it, turn it, turn it around Life's leading by Never feel the laughter Turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around Nothing reveals the answer If there's truth that you're looking to find It is nowhere outside of your mind Why, 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 why I'm waiting for your change of heart I'm waiting for your change of heart It just takes your feet to turn it around I'm waiting for your change of heart At the edge of my seat Please turn it around Turn it around Turn it around Round, around Turn it around Round, round Turn it, turn it, turn it around Round, round Turn it, turn it, turn it around Turn it, turn it around And I'm waiting for your change of heart Waiting for your change of heart I come home in the morning like my mother said When you're gonna live your life right Oh, mama dear, we're not the fortunate ones And girls, they wanna have fun Oh, girls just wanna have fun The phone rings in the middle of the night My body yells What you gonna do with your life? Oh, daddy dear, you know you're still number one But girls, they wanna have fun Oh, girls just wanna have The phone rings in the middle of the night The phone rings in the middle of the night When the work and day is done Oh, girls just wanna have fun Oh, girls just wanna have fun Girls, they wanna have fun Girls, wanna have fun Some boys take a beautiful girl And hide her away from the rest of the world I wanna be the one to walk in the middle of the night I wanna be the one to walk in the middle of the night Oh, girls just wanna have fun 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 Just wanna have fun Just wanna and meet Oh, girls just wanna have fun Girl, you just wanna have fun When the work and day is done Oh, girls just wanna have fun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!